Hola, hola, feliz noche, bienvenidos. Qué bueno compartir con ustedes un domingo más. Esta noche vamos a conversar con un hombre que ha hecho de la lucha contra el SIDA, de la prevención, un apostolado en su vida desde que la enfermedad lamentablemente tocó a las puertas de su familia y se llevó la vida de su hija en momentos especialmente delicados, cuando esa enfermedad era no solamente tabú, sino prácticamente también un estigma. Lleva 15 años desarrollando una labor por cada rincón de Venezuela a través de una fundación que lleva el nombre de su hija, en honor a su hija, Daniela Shappard. Ha utilizado el arte, un gusto que siempre le ha acompañado prácticamente como talismán para sembrar un mensaje que busca hacer quizá que la hija de otros no se vaya antes de tiempo, no al menos por causa de esta enfermedad. Así que pónganse cómodos porque comenzamos ya. Estamos con ustedes en privado bajo la dirección general del señor Carlos Padilla y Jessica Mayora en la producción, Bodopija, Acosta y Tobar en las cámaras. Nuestro invitado, listo ya para compartir con ustedes, déjenme darle la bienvenida mientras recogemos en video algo de lo que ha sido su labor. Permiso. Nuestro invitado de esta noche nació en París en 1930. Su padre, así como su abuelo y bisabuelo, eran talabarteros, mientras que su madre tenía una tienda de marroquinería. Sin embargo, no escapaban de una Francia en medio de la guerra y por ello, en 1940 huyeron de ese país, gracias a la ocupación alemana que los obligó a irse al campo. Sus estudios los cursó en una escuela comunal hasta los 14 años y luego empezó a estudiar estudios comerciales en la Escuela de la Cámara de Comercio de París. Años más tarde, se fue a Inglaterra a mejorar su inglés, pero por diversas razones del destino, llega a Caracas en 1951 y ese mismo día conoció a quien fuera su esposa, Graciela Guinan. A los cuatro años de matrimonio nace Daniela, su hija única, la rubia de ojos claros que en 1987 fue diagnosticada portadora del virus VIH-Sida. Esto se convirtió en la motivación de su lucha actual, la Fundación Daniela Chapar, que lleva más de 15 años trabajando por la prevención de esta enfermedad para jóvenes y adultos. Además, ha realizado varias publicaciones con el único fin de demostrar que con el VIH-Sida se puede vivir una vida completa con arte, el arte de volver a aprender a vivir. Yo no creo que sería posible que me saliera como te fue. ¿Por qué no? Es imposible. Pero sí también me saldría. Me hiciste mucha falta. De eso sí estoy seguro. A pesar de pensar que está en mí y que vive dentro de mí, claro que me hace falta. Me hace falta y me hace falta, ¿sabes qué me hace falta? Tener un nieto. Eso sí me hace falta. Me hace falta pensar que, bueno, eso se va a acabar ahí. Porque mientras estoy yo, lo repito, estás viva. ¿Qué más? Esta noche damos la bienvenida a Bernard Chapar, con quien conversaremos en privado a partir de este momento. Feliz noche, Bernard Chapar. Bueno. Gracias por venir. Aquí estoy, muy feliz de estar aquí. Gracias por esa preocupación. Porque tú sabes que esa preocupación del VIH es mía toda y toda. La comparto con mucha gente como tú, que piensa. Pero son pocos. No, hay muchos, Bernard. Lo que pensamos somos pocos. Quiero darle las gracias a Tuki Jenkel, que le tomamos un pedacito del video. Sí, David. Que viene con el libro, lo tengo, lo leí. Aquí está. Realmente pesa un poquito, porque, bueno, es un libro que tiene un mensaje denso. Pero no es por eso que pesa, pesa porque tiene una muy linda calidad. Y porque además lleva adentro... Tiene esa película justamente, ¿no, Bernard? Sí, cómo no. Aquí está. No sé si lo vemos, chicos. Aquí está. Esta película, mediano... ¿Cómo se llama ese? Metraje, ¿no? Sin ti contigo. Que hizo Tuki Jenkel, ¿sí? Y realmente, cuando lo vi en la pantalla grande, lo vi por primera vez. ¿Sí? O sea que me hicieron casi unas trampas. Me enseñaron antes unos pedazos. O sea, está bien, está bien. Pero luego, cuando lo vi terminado... Y fíjate, lo poquito que vi ahora todavía me conmueve. Conmueve. A mí me impresiona mucho, Bernard. Mucho. Me impresiona eso. Me impresiona ver que después de tantos años siga habiendo en ti la misma fuerza. Y además es una lucha doble, ¿no? Porque es tu dolor personal por tu hija, pero el dolor de ver que hay otras que siguen atravesando el mismo problema. Y que a pesar de tanto esfuerzo, de pronto no alcanza el tiempo para lograr que se revierta en algo, ¿no? Sí, porque muchas veces he oído comentarios de amigos, gente que me decía, sí, claro, hiciste eso para no sé qué. Yo hice eso pensando que lo que le pasó a Daniela por ignorancia no puede pasarle a más y más gente, más todavía. Y que estamos viendo que todos los días hay más. Nosotros te puedo decir que tenemos los numeritos de los centros donde reciben toda esta gente aquí en Venezuela. Y están en aumento todavía los nuevos casos. O sea, que pareciera que no se lo creen. Ahora, hay muchas explicaciones para que no se lo crean. La primera es el momento donde se pierde realmente la reflexión, la sensatez y se comete, bueno, una relación sexual sin estar realmente enterado de lo que es el sexo. Eso le pasó a una de nuestras, nuestras clientas, como yo las llamaba en la fundación, que vive ahora en Margarita, pudo lograr tener un nene sano. Pero date cuenta que ella esperó tener 19 años para tener su primera relación con un hombre que conoció en Margarita. Y él fue quien le pegó el VIH. El primero. De una vez. Es decir, hay un, bueno, hay un trabajo inmenso que hacer y a mí nunca ha dejado de llamarme la atención lo que ha significado el caso personal de Bernard con la muerte de Daniela. Y cómo se asume un dolor tan grande como ese para causar impacto en una sociedad que no está preparada para recibir este mensaje. Que no sabe los alcances de esta enfermedad que pronto no entiende a este hombre inmigrante que además se ha desenvuelto toda la vida. Inmigrante. No entienden que si soy argentino, que pocos viajan. Él es así de polémico y por eso su manera de ver y de abordar esta tarea titánica se traduce en la campaña y en la esencia de la fundación e impacta. Impacta para bien, impacta para espanto de mucha gente que todavía se lleva la mano a la boca, pero impacta. ¿No, Bernard? El principio de toda buena publicidad es impactar. O sea, caer mal o caer bien, pero impactar. Bueno, algo así como el Quijote, que hablen, que ladren. Sí, y yo tuve la gran suerte de poder convencer un hombre que me entendió perfectamente y que tiene un poquito, no un poquito, tiene totalmente esa forma de pensar, es Roberto Eliashev. Bueno, que mi humildísima opinión, que trabajé muchos años escribiendo de publicidad, creo que es uno de los mejores publicistas con que cuenta Venezuela. Vamos a escuchar a Roberto, te invito. Ah, sí. Sí, 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 vamos a escuchar la visión de Roberto Eliashev de toda la publicidad y el impacto justo a lo que estamos hablando. Bueno, espero que no la critica porque es de él, es de él. Vamos a ver a Roberto Eliashev. Esta relación lleva ya 10 años. El proyecto era maravilloso, era, piensa, hace 10 años comenzar con la prevención del SIDA. Realmente como actividad era un desafío muy grande. Bueno, comenzamos a trabajar, tuvimos el apoyo de muchísima gente, tanto de productores, de comerciales de televisión, fotógrafos, los canales de televisión, las radios, los cines, todos nos dieron espacio para poder salir al aire con esta campaña. Hubo algunas, algunos comerciales de televisión que tuvieron mucha repercusión. La fundación Daniela Yapar se convirtió en una de las fundaciones más importantes de Venezuela, una de las más conocidas y prestigiosas, tanto por la tarea realizada como por el nivel de difusión que tuvo y la creatividad que había en esa difusión. El señor Bernal Yapar es un personaje importante en Venezuela y ahora, además de la relación cliente-agencia, somos amigos. La tarea que él ha realizado y sigue realizando en Venezuela es maravillosa. A Bernal Yapar le diría que siga adelante sin desmayo, que es cierto que ahora contamos con menos apoyo de los medios y muchas veces menos apoyo del Estado, pero la juventud venezolana todavía necesita de su trabajo y sabemos que la situación es muy difícil en Venezuela, pero hay que seguir en la pelea. Este es uno de los mensajes que creo, me dirá Bernard, si estoy en lo cierto, ha causado más impacto. Cuando te acuestas con alguien, te acuestas con su historia y el tatuaje definitivamente, bueno, ilustrativo, yo creo. Lo mejor que puede acompañar este... En una mujer y también en el... ¿El otro? Sí, porque sabe que tuvimos una... Este es el capítulo masculino de esa campaña. Cuando se nos ocurrió hacer una cuña, una publicidad con Betty la Fea, fue un desastre, porque era mujer. Y entonces, la gran conclusión es que no podemos hacer nada que no sea equilibrado, que haya la versión hombre, la versión mujer, por decirlo. Entonces, decir, ah, porque somos mujeres. Entiendes, no hay que... El ser humano, bueno, está compartido entre hombres y mujeres. No me meto en el sexo, porque el sexo es un poco más complicado. No pareciera que... Sí, no pareciera que hubiera tanta susceptibilidad. Y esto es algo de lo que vamos a conversar, Bernardo, porque entiendo que determina el trabajo de una fundación que pareciera ser simple, porque es, vamos, directo, a prevenir. Pero cuando comienzan a tocarse todos estos detalles y a levantarse sensibilidades, puede llegar a ser complicado. Sí, y sobre todo, mira, de otra parte, los padres. Claro, eso también vamos a verlo ahora. Regresamos en minutos esta noche con Bernardo Chapart. ¿Tiene ya 15 años? 15, 16. 15, 16, sí, señor, mira. Por la demora del libro. Ya vamos a hablar del libro también, no se vayan. Ese día sucede, ese momento sucede. Aquí estamos con Bernardo Chapart compartiendo, bueno, lo que es su trabajo, es difícil con este trabajo, no pensar en Daniela todos los días. Yo no sé cómo puedes vivir con eso, Bernardo. Vivo con ella. ¿Vives con ella? Absolutamente. Eso sí lo digo sin nada, sí, no, lo digo con, vivo con ella. Sí, y trato de hacer cosas pensando que ella estaría de acuerdo. Aunque todo lo que hacía, yo no lo aprobaba, yo. Dicen que ustedes se parecían mucho. Por ejemplo, hay dos cosas fundamentales que Daniela en su momento no aprobó y que quizá marcaron un poco cómo se desarrollaron las cosas. Una fue, entiendo por lo que he revisado, que no quiso tomar estos medicamentos en primer instante. Primero no quiso que nadie lo supiera. Ajá, y segundo no quiso que nadie lo supiera. Bueno, primero. Y luego, cuando el AZT, que fue lo único que se podía tomar, se empezó a tomar, hizo mucho daño entre muchísimos pacientes, pero era lo único que había, se negó rotundamente. Y cuando yo, vuelvo un poco hacia atrás, cuando me la llevé al Instituto Pasteur, al saber el resultado aquí, me la llevé al Instituto Pasteur a París enseguida, conseguí cita con uno de los asistentes de Montagnier, una de, y una mujer, y le revisaron, le revisaron todos los test. De ahí saliendo, papá, le dieron a los seis meses, te queremos ver, papá, no vengo, no vuelvo para acá, y de eso no se habla más. Para eso no hay nada que hacer. ¿Cuántos años tenía Daniela? Tenía 26 años. Esas dos cosas fundamentales han cambiado, Bernardo, digamos, en el entorno de la enfermedad. O sea, hoy en día es más fácil hablar de la enfermedad, hoy en día los medicamentos han evolucionado. ¿Cómo sientes que está el estatus de esto ahora versus hace cuántos años? No, se habla más fácilmente, choca menos, pero el terror por el rechazo hace que la gente se sigue disimulando. No lo habla, sino cuando uno puede hacer de otro modo, por ejemplo, cuando hay una operación, un asunto de quirúrgica, pero entre amigos y esto, muy poco. Tiene miedo el rechazo. Yo entiendo, yo entiendo. Entonces, imagínate una pareja que se enamora. Entonces, esa señorita, señorita ahora tiene 30 y pico de años, y nunca fue señorita como me dijeron a mí una vez. Señorita ni cuando era pobre. Entonces, ella un día me dice, mira, Bernardo, te tengo que explicar por qué cuando veo un hombre que me está haciendo, bueno, que le estoy gustando, enseguida le digo que yo soy portadora, que vivo con el virus. Un día te explicaré por qué. Digo, no hace falta que me lo expliques. Tú eres inteligente y sabes que si te enamoras de él y que el día que se lo digas te rechaza, como te rechazó tu primer novio... Va a sufrir el doble. Entonces, es lógico, hay ese terror, pero lo lógico es eso que se pudiera decir, porque hoy en día hay parejas que viven muy felices. Uno vive con el virus, el otro está perfectamente bien y se protegen, y punto. Inclusive, es mejor tener una reacción sexual con una persona sabiendo que es portadora del virus, sabiendo y protegiéndose, que metiéndose con la misa, no sé qué cosa, que es bellísima, que es sensacional, que se ve y que por desgracia lleva el virus sin saberlo, porque lo terrible del VIH es que se puede llevar durante años de años de años de años sin saberlo. No hay síntomas y eso puede durar nueve años. Entonces, imagínate el desastre, regar eso. Bueno, nosotros tuvimos un caso en Apure de un muchacho que era el guapo del pueblo, había tenido relaciones con 60 mujeres del pueblo, niñas. Bueno, y cuando supo que se moría por eso, hizo la lista. Se sentí una con el virus. Nosotros en la fundación tuvimos siete y tuvimos tres que conseguimos que diera a luz de niños normales con tratamiento que traíamos desde Miami y eso, antes que fuera común, porque hoy en día es común. Hoy en día no debería nacer ningún niño con el VIH. Sí, nace, nace porque lleva los rasgos de la sangre de la mamá, digamos, pero no es en su sangre porque el feto lleva un sistema inmunológico totalmente independiente. Vamos a, ven qué interesante, vamos a hacer la pausa, Bernal, porque a esto hay que agregarle. Y lo hablamos en el próximo segmento. ¿Qué pasa con los papás? Tú eras padre, se presentó este problema. ¿Qué pasa con los papás? Y hablar este tema con los hijos 20 años después. Vamos a hacer la pausa y regresamos minutos esta noche con Bernal Chaparro. Bueno, aquí, este es otro de los afiches. No dejes que el SIDA te pique. Aquí está, otro de los afiches. Bueno, los mensajes siempre son fuertes. Ese es el más reciente, se puede decir, en cuanto a, y corto, como tú dices, saca la conclusión, ¿no? Sí, claro. Y aquí está la otra versión porque, bueno, esto sí que es un alacrán. Un alacrán. Los alacranes sobreviven hasta las radiaciones. Es increíble. ¿Qué está pasando con la educación y con los padres, Bernal? ¿Qué pasaba con ustedes, con Daniela y contigo, cuando se enteran de la enfermedad? ¿Y cómo ves tú ahora esos casos en Venezuela, entre padres e hijos? Bueno, te puedo contar. Cuando Daniela me anuncia la que es seropositiva, si se le decía en ese momento, hoy en día se usa menos ese término, se dice el que vive con el virus. Es como más elegante, pero otra vez, otra vez demuestra la necesidad de no decir las cosas realmente como son. Pero, ¿cómo crees tú que se deben decir? Bueno, vivo con el virus, con el virus, pero quiere decir, ¿qué virus? Vivo con VIH. ¿Y VIH qué es? Porque, al fin y al cabo, el SIDA no es el virus. El virus es el virus... Correcto. Exacto. ¿Me entiendes? Y el SIDA es la etapa final. Entonces, claro, cuando se habla de SIDA ya se habla casi, bueno... De alguien desahuciado. De moribundo casi. Exactamente. Pero lo que sí hay que decir y repetir, 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 es que el VIH es, bueno, el virus es un virus mortal. Eso no hay nada que hacer. Por el momento no se ha conseguido la manera de curarse y no se ve ninguna posibilidad antes de muchísimos años. No se está ni siquiera soñando más, bueno, sí, sí, se va soñando acerca de una vacuna, bueno, menos, pero de cura no. Por eso yo hice ese libro hace tiempo que dice, se llama Vida Alterada. Porque vivir con el virus es una vida alterada, porque te complica muchísimo todo. Pero se puede. Me estabas contando que cuando Daniela te contó que era seropositiva en aquel momento. Bueno, en ese momento, precisamente, te iba a decir, cuando me dice, bueno, después de ya tranquilizarse un poco, yo también, porque yo voy a decir que ha sido terrible. Inclusive uno siempre, yo lo digo en la película, ¿no? Se me fueron las palabras calificativas. Entonces, pero me dice, papá, yo no sabía que ese muchacho que se drogaba me podía pegar eso. Pues yo pensé, en ese momento, es culpa mía, no se lo ha hablado. Pero digo, pues yo tampoco sabía. Bueno, nosotros no sabíamos en el 86, nadie sabía, no sabíamos, 87, no sabíamos qué era esto, qué venía. Se hablaba de cáncer gay, se hablaba de, se pensaba que era limitado a los homosexuales. En fin, había una cantidad de formas de decir, no, eso no es nada. Pero no teníamos ahora, supongo que si Daniela hubiera podido tener hijos, siendo, se los digo, porque ya nos hemos tenido 60 mujeres en la fundación que han logrado bebés sanos, hubiera, digo, pienso, pero vas a ver lo interesante. Yo en la fundación tuve, todo ese tipo, tuve mujeres que venían con sus hijas. Una es hoy en día la directora de una asociación, de una fundación como la nuestra, que se ocupa de las mujeres. La quiero mucho, fue nuestra clienta, como yo decía, y la verdad que tiene mucho mérito. Pues traía a sus dos hijas y nunca le dijo a sus dos hijas que ella portaba el virus. O sea que, te das cuenta, y hablamos de una niña que debe tener ahora 55 años, o sea, la edad que tendría Daniela. Pero yo oigo todavía, yo hablo con niños, yo hablo con jóvenes padres, y toco ese tema, y me dice, ah, no, no, nosotros no. Y eso sigue pendiente, qué impresión. Hasta médicos. Bueno, hablando de médicos, Bernat, vamos a escuchar el testimonio de un médico que ha acompañado a la fundación durante mucho tiempo, porque es importante que veamos, no solamente el testimonio de cómo lo vive la familia a través de Bernat, pero también el trabajo que tienen que hacer los profesionales. Vamos a ver este testimonio. La dinámica ha sido bien interesante porque un poco la actividad que se ha tenido en la fundación, y sobre todo la visión que ha tenido Bernat de la fundación, es que se ha ido adecuando a los requerimientos que han necesitado pacientes con VIH en Venezuela. Al inicio, básicamente, no había medicamentos, no había una atención médica adecuada, y se empezó a trabajar con eso. Ya una vez, cuando se vio que eso no era ya tan necesario por el hecho de que el Estado, pues de alguna manera estaba asumiendo el suministro de los medicamentos y la atención médica, pues se abocó un poco más hacia la prevención. Y con un trabajo bien interesante, yo pensaría que más bien único, porque realmente hay poca actividad de, digamos, en lo que es las campañas de prevención. Pero ha sido un trabajo de hormigas, y un trabajo bien duro, bien difícil, muy cuesta arriba, con muchos tropiezos, porque sin duda había tropiezos. Pero yo pienso que cuando uno hace un análisis general, yo pienso que ha sido positivo. Que no se canse, que siga, que siga. O sea, es un hombre que tiene un espíritu absolutamente excepcional. No voy a decir su edad, pero con la edad que tiene, tiene una energía envidiable, y que Dios lo bendiga, que pueda seguir con esa energía, y que pueda seguir haciendo muchísimas cosas. Entendemos que no es fácil, porque a veces uno, la retroalimentación es, oye, es ver cómo es lo que tú haces, y desgraciadamente él no tiene cómo saberlo. O sea, yo estoy seguro que sí, se ha hecho cosas muy buenas. Pero bueno, que no se canse, que hay que seguir. Ay, sí, me descanso. Me descanso, está bien. Pero Narcí se cansa, pero él se vuelve, se cansa y sigue. Es impresionante, ¿verdad? La mañana te vine a ver hoy desde México. Llegué a las 5 y 59 minutos de la madrugada del aeropuerto, y aquí estamos. Y ahí está, pero dando la pelea. Pero eso no lo podía perder. Para mí eso hubiera sido hablar de un pintor, que también me apasiona, no le hubiera dado esa importancia. Pero a mí, que mensajes de este tipo puedan llegar, y puedan difundirse a través de gente joven, de padres, padres que no sean la importancia que merecen. En un padre es un padre, o en una madre es una madre, son los únicos que pueden decir la verdad, la realidad a sus hijos. Y los hijos tienen que ir a buscar las informaciones a través de los amigos, de las amiguitas, y todo sale mal. Los padres no tienen, pero claro, no hay que tampoco insistir demasiado, y que te digan, y que te digan, hasta cuando mamá ya me lo dice 50 veces. Ya, ya me lo dijiste mamá, ya. Es como yo cuando llego en un salón con esto, porque nunca dejo de poner mi lácito rojo. A ver, no lo toques para poder hacer la toma. El lácito rojo. Bueno, me ven y llegan, y yo sé de algunos que funcionan ahí, como diciendo, ya está, nos va a hablar de sida. No, mentira, no hablo de sida, pero nada más que con esto les hice pensar en el tema. Es verdad, es verdad, es un símbolo, y para eso se hace. Vamos a hacer la pausa, regresamos en minutos con Bernal Chapas. Ya me echó mi regaño. Privado, ya venimos. Ni por exceso, ni por defecto. No, no he dicho. A ver, tú ya no aceptabas más información y se detuvo, ¿no? Es interesante, Bernal. ¿Cómo se hace para...? Tú has recorrido Venezuela, pero prácticamente de cabo a raro. Un poquito como nuestro candidato. Casi. ¿Tú viste el mapa? ¿Tú viste el mapa? Sí. Hay un mapa en el libro. En el libro. Ese con el condomóvil, pero eso no fue una vez, ¿eh? Era el recorrido. Yo choroní, estuve como seis veces, y me llamaron el otro día para que yo fuera. Yo adoro choroní. No solamente choroní, son... Yo he visto... ...muchos videos de la fundación, es ver el impacto que causa el mensaje que se da, no solamente ver los médicos y ver las caritas de los estudiantes es muy impresionante. Y te digo una cosa, yo nunca he tenido problema de disturbios, de fastidio, de gritar, de nada. Cuando les estoy hablando del tema, que tengan 12 o que tengan 15 o que tengan 18, ponen atención. ¿Por qué ponen atención? Precisamente es el punto. Eso quiere decir que no reciben de sus padres la información que deberían tener. Entonces, la necesitan. ¿Qué pasa con los esfuerzos? Porque la fundación ha vivido desde el destape de la enfermedad hasta el día de hoy de formas diferentes. Al principio sé que la fundación se encargaba ya misma de incluso traer de afuera los medicamentos. Luego fue, digamos, prosperando también la acción de los gobiernos. En fin, ¿cómo está ese tema en este momento? Bueno, en este momento, en este momento, me es un poco difícil hablar del momento porque llegué ayer, estuve ausente un mes. Pero hace un mes, cuando me salí de Venezuela, había problemas de medicinas, algunas medicinas que faltaban en el ministerio, de la idea de que iban a reducir todo, aquí está el recorrido del señor, el mapa de Venezuela. De que iban a reducir el seminismo. Para simplificar los tratamientos y también limitar, porque mira, en todo esto lo que tenemos que ver también, para un país, para cualquier país, es un presupuesto enorme tener que atender este enorme problema. Ahora, hay otras enfermedades que no se atienden con esa misma urgencia. Realmente se le dio una gran importancia al VIH y Venezuela dio el ejemplo, no, pero siguió esto a partir del 2001. 2001, el que asegura la medicina. Fue cuando precisamente yo me pude deshacer del arreglo que tenía en Estados Unidos con Ed for Ed, que es una fundación de venezolanos en Estados Unidos, Jesús Agay, que yo les pagué sus alquileres y eso, y ellos me daban medicinas. Las medicinas, sí, para traerla. Era terrible conseguir medicina, pero cuando una vez que ya, pero era muy poquito el surtido, porque había poco, había tres, cuatro, para el famoso cóctel, porque te acuerdas que se habló de un cóctel, todavía es un cóctel. No hay un solo componente dentro de una medicina, aunque sea una sola pastilla, que hoy en día creo que aquí todavía no la dan, porque los tratamientos, los primeros tratamientos eran hasta 12 medicinas distintas que tomaban en el día. Eran horribles y un rechazo total. Y funcionaba, sí, muchos lo dejaron por los sufrimientos que sentían del estómago y de todo. Sí, los efectos que les causaban. Fue realmente un camino largo, 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 largo. Por eso hay algo de eso en ese libro. En ese libro se nota eso. Sí, te vamos a hablar unos detalles que me interesa que compartamos sobre el libro, que está excelente. Vamos a ver primero este testimonio, Bernard, de una querida amiga en común, es comunicadora, tiene su agencia de comunicaciones, y ha estado contigo de amistad, pero también echando un hombro a la labor de la Fundación. Vamos a verlo. Bernard es como de esos papás putativos que te regala la vida, y te puede sorprender con su magia, con su conocimiento, su carácter. Creo que es un gran evangelizador. Convirtió su dolor y su tristeza en un dogma de vida y sobrevivencia. Una vez me preguntó cuál era mi opinión sobre el VIH, y a partir de ese momento nos conectamos. Empecé a regalarle emisoras a hombres, pero a nivel de notas de prensa, convocatorios. La primera etapa de la Fundación tenía subastas y lo ayudamos a todo lo que tenía que ver con esa parte de difusión, de todo lo que se estaba haciendo. Era como un momento histórico y valioso en Venezuela, ¿no? La gente creía que el arte era un camino para poder ayudar a terceros. Y creo que lo hizo muy bien. Bueno, después de eso quedaron otras fundaciones y se valieron del arte y han podido darle continuidad, ¿no? Bernard para mí es ese papá putativo, de verdad, el que te regala la vida. El que tú piensas que a lo mejor estés distante y resulta ser el hombre más cálido. De hecho, Bernard fue el padrino de mi boda. Se encargó de ser un buen anfitrión. Es decir, creo que la vida nos ha unido sentimental, afectiva y laboralmente. Bernard, larga vida y que esa salud sea plena y extraordinaria. Porque Venezuela todavía te necesita y mucha gente necesita de tus buenas relaciones para seguir cultivando y que exista el poder de poder salvar muchas más vidas. Otra vez que me encarga de seguir. Entonces, bueno, está bien. Creo que tú has hecho de eso una decisión de vida, una misión. No, no. Y la gente lo apreció. Lo admito y aprendió mucho. Me imagino. He aprendido muchísimo de la gente, ¿sabes? Del comportamiento humano. Porque yo he sido... ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. Bueno, no importa. Puedo decir, un hombre extremadamente sensual y sexual. Bueno, inclusive le dije una vez a Mario Comiña, que acabamos de ver. Mira, Mario, yo creo que para que entiendan, yo tendría que escribir un libro diciendo todo lo que he hecho con mi sex... No lo dije, ahora lo dije finamente, ¿no? Pero con mi... Sexualidad. Ajá, sexualidad. Me dice, no lo hagas porque vas a perder toda credibilidad. Pero entonces, no. Al contrario, si no cuento el cuento de Daniela en el camino trazado. Simplemente con sus cartas, tratar yo de entender su recorrido, porque eso fue al fin y al cabo. Claro. Lo hice con... Bueno, si ese libro no sale, la fundación no hubiera tenido sentido. No tiene sentido. Si yo no autorizo a Bena Mifiman de sacar la primera, dos meses después de la muerte de Daniela, una revista donde contaba de manera terriblemente maravillosa, sensible, todo, la historia de Daniela. Yo los autoricé, fue duro para mí, los interview, dos meses después de la muerte de Daniela. Bueno, ha sido todo tan chocante que la familia de mi esposa, bueno, prácticamente no me hablaron más. Se sintió, claro. Porque no se... Eso era como una vergüenza. Había que salir de eso. Era un tabú y era un estigma. No puede ser más vergüenza. Vamos a hacer la pausa y al regreso nos va a contar, Bernal, acerca del libro. Porque, bueno, está próximo a llegar al mercado. Trae una película. Yo lo siento como una revisión muy, muy interna tuya. Quizá un examen de conciencia compartido con la gente. Vamos a hacer la pausa y venimos minutos. Hoy en día es honor, Roma. Claro. En las que miran las escuelas. Este es el primer libro con la historia de Daniela Chaparro, Un camino trazado. Es un libro que quebró el mercado. Verdad me contaba ahora en el corte que comenzó la juventud a interesarse por el libro, a comprarlo en las ferias. Los papás a leerlo de rebote. Sí, de rebote. Una fórmula a la inversa, ¿no? Porque de pronto debía ser al revés. Tiene varias ediciones ya. Y este segundo, que está por salir, más allá del SIDA, La Vida, Bernard Chaparro, tiene un dividico en la película, Sintí Contigo, que ya mencionamos al comienzo, donde tomamos el segmento inicial de Tukey Jenkel, y está aquí adentro ese video. ¿Qué pasa contigo, Bernard, por dentro, 15 años después, que hay necesidad de hacer este cuento, donde además yo les digo que aquí hay tirios y troyanos, están en este libro. De todo. Tirios y troyanos porque, Bernard, es así. Me han criticado y pone a todos los que lo han criticado, por qué lo han criticado, en fin, los que lo han apoyado también están aquí. Es decir, aquí está la historia completa. ¿Qué sientes tú hoy, 15 años después? ¿Y por qué este libro? Bueno, sigo sintiendo de que mucho más gente de nuestra, no voy a hablar de la burguesía, porque les usa para la burguesía, ya, ya, pero de la gente de nuestro mundo. Mi esposa era de este mundo, de los amos del valle, ¿no? Bueno, los guinan, bueno, ya, también traídos. Aquí todo el mundo está traído. Entonces, he notado, he notado que se necesitaba hablar sin temor, pero he tenido muchas reacciones en contra, pero también he pensado que muchísima gente, inclusive que he nombrado aquí, y gente muy conocida, no nombrada, pero sugerida, y se entiende, ha podido ayudar mucho más. Porque, mira... Porque nunca te fuiste, Bernard, si tienes posibilidades, casi en todas partes del mundo. ¿Qué te hizo quedarte aquí? Quedarme aquí porque adoro Venezuela. Me mandó a Venezuela, me mandó una cabra, Vef Clico, para quedarme un año a Venezuela. Yo no sabía ni dónde quedaba Venezuela. Y me mandaron por un año a ver si yo podía servir en su agencia, su oficina de Caracas. Y se quedó, no solamente se quedó, sino que sembró ese amor por Venezuela en la propia Daniela. Vamos a compartir este pequeño segmento, Bernard, si me permite. Sí. Daniela, diciéndole mucho que quería su país, ¿no? Lo pudiste... Sí, acá está. A ver, vamos a ver. Una de las muestras más sorprendentes dentro de... El campo fotográfico es Venezuela alterada por Daniela Chapar. El consulado de Venezuela, de la ciudad de Nueva York, ofrece en esta temporada. Venezuela para mí hay mucha magia, donde hay mucho color, hay mucha vida, y es un país que adoro. Es un país que adoro, es mi país. O sea, no puedo no quererlo. O sea, es todo un... Pero es un mundo que es muy diferente al europeo, que es de otra mitad, ¿no? Que es muy frío, muy calculado, muy... Venezuela es un país donde la magia existe a flor de piel. Todo el mundo espera el milagro cotidiano, el milagro del día siguiente, el milagro de... El milagro de la vida. O sea, nadie se pregunta de qué va a vivir mañana. Simplemente saben que hay un mañana, y ese mañana puede traer el gran milagro de su vida. Y quizás por eso mis fotos se vayan un poco hacia la magia, ¿no? Hacen un poco el ensueño. Es una foto lo que hizo con las palabras, Daniela, ¿no? Ahí está, bueno. Bueno, Venezuela alterada. Ah, porque eso sale de Venezuela alterada, el libro que hizo Daniela, en el 89, que tuvo el primer premio famoso de Bellas Artes con sus fotografías. Que, por cierto, una estaba expuesta ahora en una exposición con la frase de Chávez debajo. Bueno, pero es del museo la fundación, la colección. Entonces, Daniela adoraba Venezuela, pero la trato de ver ella a la manera de lo que desaparece, de lo que, porque al fin y al cabo, cuando todo eso, Daniela ya lleva el virus. Ya Daniela sabe que está condenada. Todo el trabajo que está en ese libro que te he traído hoy para ti, de sueños y memoria, son todo el trabajo fotográfico de 10 años de Daniela. Qué maravilla. Sí, entonces, esto es como, ahí uno ve claramente que a Daniela le preocupa todo eso, todo lo que es pasajero, sí. Y eso lo vio muy bien el curador que ha hecho el trabajo en este libro, que era director del Museo de Bellas Artes. ¿Cómo hace, Bernal, cuando te cansa? Cuando de verdad te provoca, no, ya, ya. ¿Cuándo me cansó? De trabajar, de pronto, de ir dos veces al mismo lugar y ver que no avanzó y de repente digas, Dios mío, es decir, no te da de pronto. Bueno, trato de pensar que lo he hecho mal y seguramente que hay otra manera, hay otro camino. Sí, sí hay. ¿Entiendes? Sí, muy bien. O sea que, pero no me, es terrible lo que te voy a contestar, pero es verdad. Yo creo que nunca me cansó de hablar de ese tema. Y fíjate, escribo, traduzco lo que me sale bien, lo publico, no solamente estamos en Twitter, estamos en Facebook, tenemos una cantidad de gente que nos escribe a través de eso. La fundación tiene la parte, digamos, de la página que también tiene mucha actividad. ¿Tú te sientes en paz, Bernal? No. No, porque para lograr hacer esto, haber logrado hacer eso, conscientemente o inconscientemente he sacrificado parte de mi vida personal, personal, privada, y hice sufrir a algunas personas. Y fíjate que una amiga entendió, entendió, viendo la película que está aquí en ese libro, cuando digo, estuve tan ocupado contigo, pero le digo a Daniela, eso le digo a Daniela, estuve tan ocupado contigo, pero contigo viva y muerta. O sea, entiende, me ocupó, me ocupo totalmente. Te tiene ocupado, Bernal. Muy bien, vamos a ver este testimonio ya para despedirnos de alguien que, bueno, que comparte todas las ocupaciones de Bernal y que, mira, le sabe al dedillo el carácter que no es fácil, no es fácil. Ahí se ve. Vamos a verlo. Sí, exactamente cuando tenía ocho años de edad, ya que parte de su personal de colaboradores en su casa eran familiares míos. A partir de ahí, bueno, uno se perdió por unos ceñitos, pero ya nuevamente a la edad de 19 años volví a encontrarme con el señor Chaparro. Y desde entonces todavía sigo con él, ya casi 21 años. Trabajar con él es algo que es una enseñanza día a día. Es una Biblia. Cada día aprendes, cada día te nutres. También discutes mucho y creo que de esas discusiones viene ese aprendizaje, ¿no? Pero es una persona extraordinaria que todo lo que te dice te hace reflexionar. Es simplemente fabuloso. No hay otra palabra para describir cómo es trabajar con él, pero es una persona con un corazón gigante, un corazón realmente... envidiable, con una ansia de vivir y de ayudar. Bueno, mira el tiempo que va y todavía sigue en la lucha y quiere seguir colaborando para que cada día sean menos los jóvenes que sufran de esta pandemia. Simplemente gracias, mil gracias por ser quien es. Bernal Chaparro es el padre, el amigo, el abuelo. Es todo, simplemente gracias. Para él, gracias. Ah, tú puedes hacer un programa de radio, porque tiene un bozarrón o no. Sí, 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 bueno, también enseñé a hablar y a escribir, te lo juro. Se acabó el programa, ¿puedes querer...? Tú sabes que ese muchacho, bueno, sobrino de la gente que tenía en mi casa, conozco a la mamá, conozco a toda la familia, Bueno, él se enamoró, no sé quién enamora a quién, si la muchachita que trabaja con su mamá lo enamoró a él, porque ella era mayor, ella un poquito, pero salió en estado y la mamá los botó de la casa. ¿En serio? Ella estaba en estado y tuvo que ir a su colegio militar y se terminó sus estudios. Pero hoy en día, ese muchacho te escribe una carta sin una falta de rotografía. Pero cada vez que me escribe, porque ahora maneja la computadora hace años, bueno, le devuelvo las palabras mal hechas y le digo, es así. Sí, pero una vez me ha acusado de haberle complicado la vida por haberle cambiado, digamos... Su sistema. Sí, de ambiente. Pero mira todo lo que dice hoy. Así que, Bernal, se acabó el programa, yo no lo puedo creer, vamos a tener que ver qué inventamos para poder seguir dando este mensaje. Yo te doy las gracias en nombre de Venezuela, que fue el país que tú elegiste del corazón, donde te quedaste. Te doy las gracias por el apostolado, por la lucha, por no cansarte, por no darte por vencido. Y te dejo tu cámara para que le des un mensaje a la gente, ¿no? De lo que te salga del corazón. Bueno, el mensaje que doy, ya alejándome del tema único, VIH, SIDA o lo que sea, es que Venezuela es un país que yo no comparo con ninguno. No se puede comparar. Venezuela es el país de la sonrisa, de la guachafita, de la vida alegre. Y a veces digo, cuando me enervo, que es como la cerveza, es un país light. Pero por eso me quedé aquí, porque como dijo Daniela, mi hija, en Francia somos mucho más cuadrados. Y todavía me queda, todavía algo de eso me queda. Fíjate que hoy me dijeron que tenía que estar aquí a la una y media, estuve aquí a la una y media, y vine de León, Guanajuato, por ahí, al norte de México. Y llegué a la hora. Gracias por venir. Gracias a ti. Un millón de gracias por los libros y por venir. Bueno, y sigue de vez en cuando. Hay que seguir, claro que sí. Sí, señor. Y tu hija, dile que yo le mando el libro. El libro, perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias por estar, a ustedes también por acompañarnos. Dios me da antes, hasta la próxima semana. Muchas gracias.